El encargado de despacho de la Procuraduría Federal de Consumidor, Profeco, en Reynosa, Alberto Martínez Cavazos, anunció que sancionará a Soriana por anunciar productos que no tienen y artículos con precios incorrectos. Esto luego de un recorrido que hizo el Departamento de Inspección y Vigilancia por varios centros comerciales. Esto quiere decir que vamos y visitamos a centros comerciales que tienen en las entradas varios carritos, que en un momento dado el consumidor se da cuenta de que un producto y el costo de los precios de la lista son ciertas cantidades, están lo que son empresas conocidas como HIV, Soriana y Esmar. Entonces en un momento dado el consumidor dice, ah, pues vamos a manejar esa opción y acudo a hacer el tipo de compra y a la mera hora, inclusive ellos le ofrecen. Si es más en esa empresa te lo pongo al mismo precio, ¿no? Entonces en un momento dado que haces el consumidor resulta que, uno, son productos genéricos, dos, que no tienen existencia, tres, que de otra manera no son los productos que realmente ellos ofertan ahí y resulta que en el momento de hacer el pago de la caja resulta que hay más cantidades y que de otra manera ahí es donde están haciendo la violación a los derechos del consumidor. Martínez Cavazos declaró que en el recorrido únicamente el centro comercial Soriana fue el único que no cumplió con los supuestos precios más bajos que ofrecen en la lista de costos a la entrada del supermercado. Nosotros hemos levantado varias visitas en ese tipo de competitivo de precios y en una solamente, en un centro comercial que está a la salida de San Fernando, se encontró una anomalía que no respetaban lo que manejaban en el carrito y resulta que ni siquiera tenían existencia el producto. Es la tienda comercial Soriana, que sean los precios correctos porque de repente pasa caja y resulta que son de 950, resulta que son 1.400 o 1.500, ¿dónde está lo que realmente ahorra el consumidor? Que checara bien o que revisara bien antes de entrar a los centros comerciales, que de otra manera respetaran los precios y que realmente si van a usar ese tipo de comparativo, que sí, realmente les cumple. Para los renocenses que detecten irregularidades en este tipo de publicidad al interior de los centros comerciales y que no concuerden con lo que establecen, pueden acudir a las oficinas de Profeco que se encuentran en el Boulevard Morelos 435 Altos o inclusive hacer la denuncia al correo reinosa arroba profeco.gov.mx O de igual manera pueden comunicarse al 922-7714 Con imágenes de Aldo Romualdo, informó para la voz Rafael Martínez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.